Una mujer fue encontrada degollada en el patio de su residencia, en manos de personas aún sin identificar, en la comunidad de Montellano, Puerto Plata. Según versiones, el hijo de la víctima, Nelsida Cabrera, de 58 años, la casa se encontraba toda revuelta, por lo que presume el móvil fue por robo. Fui a la playa con los amigos míos, vine como de las 3.30 a 4, veo mi casa abierta, sangre en el suelo, entre el cuarto veo a todos tirados en el suelo, y voy a la cocina y a él le encuentro tirada a ella boca abajo, supuestamente que está regollada. ¿Eso fue un atraso? Sí, un atraso. En otra información, residentes del sector Villacentro, al sur de la ciudad de Santiago, se lanzaron a las calles a protestar ante el mal estado en que se encuentran sus vías, demandando de las autoridades la solución al problema. Nosotros estamos reclamando lo que es obra pública, obra del Estado, específicamente a su director de obra del Estado, que se llama Cueche, Ingeniero Cueche, el arreglo de las calles, porque a la hora de nosotros exigirnos nuestros servicios, lo que se llama agua y luz, son muy eficientes a la hora de cortarlos. Iglesia, solamente tenemos como quien dice una capillita donde reunirnos, tenemos la escuela en el sitio que también necesitamos que se nos haga lo mismo, pero queremos también que nuestras calles sean afaitadas porque nosotros pagamos impuestos y todo el impuesto que uno paga debe ser devuelto al pueblo. Hicieran caso a este llamado, a reclamo que nuestra comunidad está haciendo. Ya basta de engaño, ya basta de palabras bonitas, no son las palabras, son los hechos. Cambiando de tema, Alberis Antonio Jiménez, joven residente en Licea y Almedio, denunció los supuestos atropellos de los que ha sido víctima por parte del coronel Ayala y otros miembros de la dotación policial de la zona, los cuales en tres ocasiones han incendiado su vivienda bajo las acusaciones de que vende estupefacientes. Candela, ya van tres veces con esta, con esta, que me hace casi mientras lo mismo, él no la había quemado, pero ahora él agarra y le pega a Candela, parece que quiere que yo le dé dinero otra vez. Me amenazaron una vez, me dieron un tiro ellos, la policía, ahí, véanlo ahí, con entrada y salida, la misma policía de Licea, me dieron un tiro, véanlo ahí, me dieron un tiro ahí, me tuvieron que matar, la mamá mía tuvo que me dejan tu solaicito que tenía. En tanto, la policía negó la versión de Jiménez, indicando el vocero de la institución que la vivienda es utilizada para la distribución de drogas.